Este sábado, el Estadio Serrano Aguilar será el escenario de un enfrentamiento épico. A partir de las 19 horas, Barcelona con su indomable espíritu amarillo, se dispone a luchar por una victoria crucial que lo afianza en su posición en la cima de la tabla. Barcelona, dale chicha, dale chicha pa' gozar. Deportivo Cuenca, con el fervor de su hinchada, está decidido a defender su territorio con uñas y dientes. Su meta clara es sumar puntos que lo acerquen a un boleto a la prestigiosa Copa Sudamericana. No te lo puedes perder con los relatos de Daniel Aguilera Ríos, los comentarios de Josuela Pierre y Jorge Plaza, en la información, Christopher Jiménez. El equipo de Ecuador Comunicación Radio te llevará la emoción del partido. Barcelona versus Deportivo Cuenca, una batalla futbolística al son de Ecuador Comunicación.